A votar a favor de estas medidas que fueron previamente aprobadas por el Congreso del Estado, con la participación de todos los partidos políticos. Es muy importante no politizar estos temas que buscan disminuir los efectos del consumo nocivo del alcohol, porque es un hecho que la restricción de la disponibilidad de alcohol y la limitación de los horarios de venta disminuye la incidencia de distintos hechos de violencia, como se ha descrito antes. Y además, se limita también el consumo por parte de menores y disminuye también los efectos nocivos del alcohol en la salud de las personas, tal y como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, regidor. Gracias, regidor. El tablero electrónico y doy cuenta de la votación. Se emitieron 21 votos a favor, en contra 1, 2 abstenciones. De un total de 24, se aprueba por mayoría de votos.